Para conmemorar a las mujeres que han sido asesinadas, el día de hoy se llevó a cabo la instalación del Banco Rojo en el Parque de la Paz por el Ayuntamiento de Mérida a través del Instituto Municipal de la Mujer, la Red Nacional de Refugios y la Asociación Civil Apis Sureste Fundación para la Equidad AC. En el evento, Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, mencionó que México ocupa el segundo lugar en feminicidios a nivel Latinoamérica y que hay varios casos que aún no se registran. México en general es un país donde la violencia, estamos en el segundo nivel en Latinoamérica, es vergonzoso que México esté en el segundo lugar de Latinoamérica en feminicidios, son 10 mujeres que son asesinadas diariamente y además está a dos horas y media y una mujer que está asesinada en el país. Aquí en Mérida acaba de haber un feminicidio y bueno, esos son los casos que se registran. El tema también es cuántos son todos los casos que no se registran y que no son juzgados con una discusión de género y que no son tipificados como feminicidio, que es otra gran débil que tiene el Estado mexicano con las mujeres. Por último, dijo que en Mérida la tasa de feminicidios es muy baja, sin embargo, el machismo en los hogares sigue existiendo. Mérida, si bien es una de las ciudades mayormente tranquilas o que se presume de tener una cuestión de menos violencia, pues estamos viendo que el tema de las violencias machistas es algo que genera mucha inconformidad. Bueno, yo creo que hubo amenazas por parte de las autoridades ahora en el movimiento de las feministas para poder hacer uso de nuestras voces, ¿no? Donde hay cuatro o seis mujeres que ahorita siguen un proceso y que las detuvieron injustamente. Entonces, mi machista, que obviamente todo aquello que tenga que ver con el derecho de las mujeres, una vía libre de violencia, de exigir nuestros derechos, incomoda. Y podemos hablar de muchos derechos como el derecho a nuestra salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces, sí es una llamada de atención a nivel nacional de que tenemos que hacer cambios efectivos, puntuales, con presupuesto, con perspectiva de que realmente disminuye las brechas de desigualdad y que no se naturalice ni se justifica las violencias contra las mujeres, que es lo que día a día se hace. Con imágenes e información de Daniel Martínez, reportó para Eclipse Televisión, Pedro Carrillo.